Y los jugadores que estén en Xela se tienen que acostumbrar a eso, si no tienen el carácter para esto, pues Xela no va a ser un lugar para ellos. Lo que no les guste mucho es un equipo grande, porque equipo grande no son los títulos, sino todo el entorno. Y Xela es un entorno de equipo grande, y el jugador que venga acá tiene que ser un jugador acostumbrado a estar en un equipo grande, y un técnico también.